Música Y muy buena gente, bienvenidos por mi canal, soy Mikel Y bueno, acaban de meter un boot battle con algunos cambios y alguna cosa nueva que han metido, vamos a enseñarla Bueno, como veis se han metido un diseño para la nueva, Nova 2 de colectivo Como veis, un poco así como un kit de agua azteca, tiene unos brazos, está un poco raro, que me gusta Vale, 225 de colectivo Y bueno, han hecho cambios en Darkbox Y han hecho alguna corrección, que bueno, ahora os enseñaré tranquilamente Bueno, como estáis viendo en pantalla, a partir de ahora lo que trae Darkbox se puede botar y lo introducirán Desde la web, registrando, loggeando vamos, botáis y luego traerán y quien más votos tenga Eso es lo que han hecho de cambios en Darkbox Bueno, como estáis viendo, han hecho alguna corrección, que bueno, os enseñaré, lo estáis viendo en pantalla Cambios Les Prime, Paddy Prime, Darkbox Prime, Sicardius Prime y la Sankiro Prime han recibido el tratamiento de PBR Eso que quiere decir, que le han cambiado las texturas, ahora es como más realista Después, le han aumentado la resistencia, que es la de Time A las habilidades de Vampiro de Energía de Trinny, Polarizar de Mag y Deseclación de Ina 2 Bueno, como veis, ahora también han cambiado la forma de ver Ahora se supone que es más fácil de ver los mods que deja tropear a un enemigo mirándolo en el Códice Con el Códice ¿Vale? Luego han actualizado numerosas texturas de los artículos Citrusan-Tenogen Y bueno, ahora tienes la opción de quitar misión activa en el Códice con botón nuevo que han agregado Y bueno, aquí hay diversas correcciones, que esto lo deja en la descripción del vídeo y lo tenéis en pantalla Pues nada, si os ha gustado ya sabéis, like, favoritos y para más vídeos, suscribiros hasta otra